No te quieres enterar No te quiero daré Ye, ye, porque no te quiero ver Ye, 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 porque tú no haces caso ni te apiaras De mi por tu corazón Búscate una chica, una chica ye, ye Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés El pelo, el pelo, el pelo, el pelo Y los medios de color Una chica ye, ye, una chica ye, ye Que te comprenda como yo, no te quieres enterar Ye, ye, que te quiero de verdad Ye, 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 ye Y vendrás a pedirme y a volcarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica ye, ye Que sea tu chica, ye, ye Que sea tu chica, tu chica ye, ye Que sea tu chica, ye, ye Ye, ye Ye, 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 ye ¡Woo! Éxtasis Radio México Tlaxcala, Tlaxcala La chica ye, ye Desde Éxtasis Radio Tlaxcala Tlaxcala Recordando Al Ecuador Con Hola, hola mi gente bonita Hola, hola Estás aquí con la chica ye, ye Pues muy buenas noches mi gente bonita ¿Cómo están? ¿Cómo se le han pasado estas semanitas? Yo extrañándolos tanto, de verdad Es que fue una semanita muy pesada Y es que No estaba muerta Andaba de par Andaba No se crea, no se crea nada Andaba con otras ocupaciones Pero aquí estamos De verdad que aquí estamos Con toda la actitud Y pues ya saben Para pasarlas súper súper bien Disculpen Vengo un poquito distraída Vengo un poquito norteada Tengo un sinfín de cosas en la cabeza Pero no Aquí todos nos vamos a quitar la tristeza Las desilusiones Todas aquellas cosas que perturben nuestra mente Para eso está este programa Para pasarla súper súper bien Mi gente bonita Y es que de verdad De verdad Yo quiero que sepan Que los extrañé Dios mío Mucho, mucho, mucho Porque de verdad Que para mí Todos los jueves son sagrados Estar con mi gente bonita Para mí es lo máximo Pero pues bueno Aquí estamos Con toda la actitud Y con toda la buena vibra Y pues les tengo cumbias Para bailar Para mover ese Ese cuerpecito Algunas Algún bolero Bien, bien padre Bien emocionante Que les tengo por ahí Así es que por favor No se despeguen Que están en la sintonía perfecta Éxtasis Radio Y pues comenzamos Comenzamos con Grupo Huateque Con su súper súper tema Enséñame a olvidar También tenemos a Kim Bai Con tu desprecio Y el Rubén y su combo Te quiero de verdad Y es que te quiero de verdad Disfrútenlos Y besamos Esta carta No vayas a llorar Un saludo Enseñame a olvidarte Si yo te di mi corazón y tú me lo destrozaste Enseñame a olvidarte Si yo te di mi corazón y tú me lo destrozaste ¿Y ahora yo qué puedo hacer? Si tú te fuiste y me dejaste por él Mira yo por ti dejé A mi familia todos enfrente Para que ahora tú te vayas y me dejas tan solo Y yo sufriendo por tu amor Para que ahora tú te vayas y me dejas tan solo Y yo sufriendo por tu amor Enseñame a olvidarte Si yo te di mi corazón y tú me lo destrozaste Enseñame a olvidarte Si yo te di mi corazón y tú me lo destrozaste Y yo te di mi corazón y tú me lo destrozaste Y yo te di mi corazón y tú me lo destrozaste Enseñame a olvidarte Y yo te di mi corazón y tú me lo destrozaste Éxtasis Radio Aquí con la chica Yeye Y yo te di mi corazón y tú me destrozaste Y a pesar de tu desprecio, yo seguiré amándote Esta vida que he llevado me está acabando, me ha hecho sufrir Esta vida que he llevado no te ha importado porque eres así Siempre me lastimas con tu desprecio, no te importa ya mi amor Siempre que peleamos tú eres la buena y yo soy el perdedor Siempre me lastimas con tu desprecio, no te importa ya mi amor Te enojas porque sabes que eso es cierto, pues nunca tienes tú la razón Oye Francis Kiguera, cosa no cumbia Música Esta vida que he llevado me está acabando, me ha hecho sufrir Esta vida que he llevado no te ha importado porque eres así Siempre me lastimas con tu desprecio, no te importa ya mi amor Siempre que peleamos tú eres la buena y yo soy el perdedor Siempre me lastimas con tu desprecio, no te importa ya mi amor Te enojas porque sabes que esto es cierto, pues nunca tienes tú la razón La cumbia con sabor ¡Atlahuac! ¡Ahí nomás! Esta noche quiero gritar Que te quiero de verdad Hasta el cielo me haces llegar Con tus besos nada más Tu cadera me haces sudar Con su meneo sin igual Y bailando yo quiero gozar Y que me lleves a volar Yo te invito a volar Ven, 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 ven Yo te invito a bailar Ven, 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 ven Ven, te vamos a volar Esta noche quiero gritar Que te quiero de verdad Que te quiero de verdad Hasta el cielo me haces llegar Con tus besos nada más Tu cadera me haces sudar Con su meneo sin igual Y bailando yo quiero gozar Y que me lleves a volar Y que me lleves a volar Ven, 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 ven Yo te invito a volar Ven, 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 ven Yo te invito a gozar Ven, 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 ven Yo te invito a bailar Ven, 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 ven Ven, 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 ven Yo te invito a volar Ven, 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 ven Yo te invito a gozar Ven, 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 ven Yo te invito a bailar Ven, 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 ven Vente, vamos a volar El convencio